Yo estoy totalmente en contra de una Asamblea Nacional Constituyente, esa es mi posición. No creo que las leyes son las que cambien a los países, sino que quienes las cambian son realmente los que las administran, los que son gobernados. Si al final esa verdad de una Asamblea Nacional Constituyente es como que la posible salida a una crisis, a que esto generará un bien común, escuchémosla. Pero mi posición hoy, mi posición hoy de Ricardo Álvarez es estoy en contra de una Asamblea Nacional Constituyente.